Sinceramente, en este 2022, la Xbox One X sigue siendo una máquina excelente, y no solamente para jugar. Vamos a verla. Ya hace más de año y medio que compré mi Xbox One X, cuando recién habían salido al mercado las Series S y Series X y la PlayStation 5, de las que había una gran escasez de unidades para comprar. Quería una consola para jugar, no tenía una por aquel entonces, y sinceramente no me he arrepentido jamás de la inversión, todo lo contrario. A nivel técnico, a modo resumen, incorpora Wi-Fi de banda dual, 8 GB de memoria flash y 12 GB de DDR5, disco duro de 1 TB y CPU AMD de 8 núcleos con una potencia de 6 Teraflops. He podido ver en persona la Series X, y la verdad es que, al menos de cara a ubicarla en el salón, la mía es una consola que queda perfecta justo debajo del marco de mi tele. En medida son 30 cm de ancho, 24 cm de profundidad y 6 cm de alto. ¿Sabes cuál es uno de los atributos que más valoro de ella? Pues su lector de discos delantero, porque no solo lo uso para insertar el correspondiente de mi pequeña muestra de juegos físicos, sino que también es perfecto para reproducir películas y series en formato DVD o Blu-ray. No tengo como antaño un producto para eso, porque, aparte de usar servicios de streaming, también me gusta volver a ver películas que compré en su día en tienda, y tengo unas cuantas. Otra cosa que se agradece tener es la conexión óptica, aunque ahora mismo no la aprovecho. El por qué es sencillo. Para tener un buen y sólido sonido, estoy usando una microcadena Grundig M4050, que la tengo conectada directamente a la salida analógica de la televisión. Lo sé, el sonido no es envolvente, pero las cajas acústicas de mi equipo de audio dan mucho de sí, puedes creerme. De hecho, detrás de la videoconsola hay otra prestación relevante, dos puertos USB para conectar un pendrive, disco duro de sobremesa o unidad SSD. Yo suelo usar SSD portátiles y también algún pendrive, para reproducir contenido digital que tenga. Lo bueno es que la One X tiene potencia de sobra para reproducir películas en MKV que pesen más de 20 GB. Algunas teles con USB lector de medios no tienen hardware capaz de reproducir con suficiente soltura. Lo único que se necesita es VLC, el programa en el que yo siempre he confiado para este tipo de contenido. Ahora vayamos con un dato también relevante. ¿Se sigue actualizando esta consola? Pues sin duda alguna. De hecho, desde que la tengo, he recibido e instalado ya unas cuantas revisiones del software. Así que Microsoft la sigue optimizando, y muchos pensarán que no es tan rápida como una Series S o Series X. Pero si te digo, la verdad no tengo problema alguno con los tiempos de carga. Nada comparable con el Spectrum que tenía cuando era niño. Eso sí, eran tiempos de espera. Lo de ahora son minucias. Además, sigues teniendo acceso a la tienda para comprar juegos en línea y aprovechar las ofertas que van apareciendo de forma regular. Es cuestión de ser paciente y hacerte tu lista de juegos favoritos que te gustaría comprar en algún momento. También tienes acceso a un buen abanico de juegos retrocompatibles de Xbox 360. Por si tuviste esa máquina y quieres revivir algún título pasado. Yo todavía estoy esperando a que aparezca en la lista Test Drive Unlimited. Por cierto, uno de los juegos que compré no hace mucho y con descuento fue Star Wars Squadrons. Diseñado para Series S y Series X, pero que funciona bien con la One X. Piensa que mi máquina la tengo con 4K y HD reactivado. Por otra parte, el mando la verdad es que es excelente. Es muy ergonómico y en autonomía las pilas han aguantado unas cuantas horas. Eso sí, decir que yo soy jugador casual, no lo uso a diario. Pero aún así, siempre pierdo la cuenta de cuando fue la última vez que tuve que cambiar las pilas. El mando de Xbox también será la herramienta básica para cuando no estés jugando. Y como yo, le saques provecho a la consola de cara a reproducción de contenido vía streaming. Déjame que te cuente mi caso. La aplicación de Apple TV la tengo instalada en mi televisión de LG, pero desde siempre me ha dado problemas de reproducción. Sobre todo por la transferencia de datos asociada al Dolby Vision. Así pues, para evitar esa desconcertante experiencia, lo que hice fue instalar Apple TV en la Xbox. Magia, los contenidos ya no se me cortaban ni me daban problemas. Y la calidad de imagen sigue siendo buena. Queda claro que otro de los valores para mí de la One X está asociado a este servicio de streaming en particular. Hay dos tipos de juegos por los que siento debilidad. Los de fútbol y los de coches. Y para esto último conseguí el volante que ves en pantalla. El Truthmaster T248. Junto al cual viene este módulo de suelo con pedales para terminar de impulsar la experiencia. Si odias el cambio automático, aprende a usar las levas. Este volante multiplica las sensaciones cuando por ejemplo conduces en un circuito, en manos de un Ferrari y con el simulador Assetto Corsa. El mando de Xbox está bien para el resto de juegos, pero cuando se trata de controlar vehículos, un volante es lo más recomendable. Solo falta tener el espacio adecuado donde fijarlo, porque el force feedback es bien poderoso. Nunca me he arrepentido de los 400€ que pagué por la One X a finales de 2020. Nuevecita y con la saga Gear Wars incluida. Una máquina que se sigue actualizando y que seguimos teniendo acceso a muchísimos juegos ya sea a través de Game Pass o comprándolos directamente en la Microsoft Store. De hecho hay ofertas a veces que son muy pero que muy suculentas. Yo ya has visto que no solamente la uso para jugar, sino que también la tengo como centro multimedia para reproducir contenido vía streaming o mediante discos DVD o Blu-ray de películas y series que todavía tengo en formato físico. Ahora me gustaría saber si tienes todavía la One X o la One S y que compartieras con nosotros tu experiencia. Si te ha gustado este vídeo dale un buen like, compártelo y suscríbete.